¿Cuál es la barra? Es lo más importante, así siempre salen perfectas, siempre sale bien. No hacer las barras igual como todo, por sacar plata o por hacerse millonario, apunta a eso, no, eso, o sea, nada que ver, eso nunca fue, eso nunca fue la intención. Había profesores que se burlaban de uno, ¿verdad? Pero a mí eso realmente nunca me importó, yo siempre seguí como en mi camino, en mis cosas, siempre centraba lo mío y eso era lo que a mí me importaba. Y a uno le meten en el colegio que tiene que ser ingeniero, que tiene que ser doctor, que tiene que seguir los pasos de todo el mundo y que eso es lo único que le va a dejar plata y todo eso, pero al rato eso a uno no le va a dar la felicidad que uno busca. Y sí, hay gente que quiere viajar, que quiere andar por todo el mundo y trabajar y trabajar, simplemente haciendo plata y nunca viajan, al rato nunca viajan y no terminan haciendo nada. Y uno haciendo lo que le gusta de ahí, lo mueve. El skate, yo siento que el skate, todo en general, la escena del skate, lo hace uno moverse, ya sea por el país, por afuera, siempre buscar cosas, conocer lugares, eso es muy, muy tuanis. Para llegar a Alemania, o para que me tomaran en cuenta en esa compi, yo siento que los videos que uno hacía, porque yo por ahí del 2013 ya me centré que se viera calidad como quien dice, ah, y que no se viera tan charral las cosas y que no se viera como un, que no se vea como un juguete, eso era lo más importante. Porque para mí el fingerboard es como un simulador, es como un simulador donde yo puedo imaginarme los trucos y yo digo, ok, así es como yo los quiero ver y los quiero hacer, tanto en fingerboard como en skate. Cada fingerboard es como una obra de arte, entonces me gusta siempre que la gente tenga como, que tengan esas piezas únicas, que nadie tiene, que solo ellos tienen, eso es muy importante. Y lo sigo haciendo, ahorita tengo 19 años y lo sigo haciendo y pienso hacerlo, aún así viejo, ya, la vara me gusta, estos años me mantiene ocupado, que es lo más importante. Tal vez por esta vez sea lo correcto. Pasando vueltas en mi mente, el tiempo deja de ser importante, el químico que impulsa los sentidos. Pasando vueltas en mi mente, el tiempo deja de ser importante, el tiempo deja de ser importante. Tal vez por esta vez sea lo correcto. Gracias por ver el video.